¿Sabías que José Felipe Flores fue uno de los primeros médicos de Guatemala? Fue un prestigioso médico guatemalteco y pionero de la Cátedra de Medicina en Centroamérica. Además realizó invenciones en óptica y en navegación de buques de vapor. Estudió medicina en la Real y Pontificia Universidad de San Carlos Baroumio y en 1781 llegó a ser médico en el Hospital San Juan de Dios y encargado de la Cátedra Prima en la Facultad de Medicina de la Universidad. Luchó por el establecimiento del protomedicato en Guatemala hasta convertirse en el primer protomédico. Oficial, anatomista entusiasta, promovió las disecciones y construyó sus propios modelos de cera para las demostraciones anatómicas. Nació el 8 de mayo de 1751 en Ciudad Real de Chiapas. Siendo muy joven llegó a la capital del Reino de Guatemala, Santiago de los Caballeros y estudió en el Colegio de los Jesuitas. Luego ingresó a la Real y Pontificia Universidad de San Carlos Baroumio en donde estudió la Cátedra Prima de Medicina. Con el Dr. Manuel de Ábalos y Porres, Flores fue el 12º bachiller en Medicina graduado en la Universidad Guatemala y el último en hacerlo en la antigua capital, el 20 de febrero de 1773.